Al arrancar, cuida ahora, eh. Con mucho tacto, con mucho tacto. Como si tuvieras control de potencia en la muñeca. El López de Tremcra, No, no, aquí estamos Esperando a que despeje la pista Aquí tenemos a todo el grupo Bueno, estoy hablando aquí para Para India Elmoto TV Ha llovido esta mañana Y está el terreno un poco embarrado Pero bueno, está bien Hay tracción Casi mejor que con el polvo ¿Qué te parece? Sí, sí, lo que pasa es que lo llaman carretera Es lo que pasa es que lo llaman carretera Gracias por ver la última ¿Por qué piensas en esas cosas? Hombre, pues a mano aún quitamos unas cuantas ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Gracias!